¿No has sentido alguna vez que hacer personajes femeninos cuesta más y resulta más difícil que hacer personajes masculinos? Si te ha pasado que te cuesta y batallas con el hecho de hacer un personaje femenino y que quede bien y que quede como tú esperas que quede, pues bueno, ha llegado el video correcto. Aquí te voy a dar algunas pautas y algunos consejos que te pueden ayudar en el camino de hacer un buen personaje femenino. Y quédate hasta el final que el último consejo es el más poderoso y el que yo creo que mucha gente no tiene en cuenta y por eso no logran crear personajes femeninos de verdad fuertes e impactantes. El primer consejo que quiero dar y que creo que es uno de los más importantes y que la verdad sugiero aplicarlo a cualquier persona, esté aprendiendo hasta ahora o ya sea un profesional, es tener referencias. Y no solo esto, tener buenas referencias y dividir estas referencias en diferentes temas. Entonces una referencia, por ejemplo, para la anatomía del rostro, la anatomía del cuerpo, de los brazos, del tren superior del cuerpo, del tren inferior, en diferentes temas. O también referencias para la parte de cómo se va a vestir nuestro personaje, referencias también de otros artistas que nos inspiren y referencias artísticas y de estilo, que pueden ser referencias, por ejemplo, de ilustraciones 2D. Aunque estemos haciendo una escultura, yo creo que este tipo de inspiración nos viene muy bien. El siguiente consejo es muy muy importante, es el tema de la anatomía y las proporciones. Tenemos que tener en cuenta que aunque la anatomía es básicamente igual del cuerpo femenino al cuerpo masculino, las proporciones no son iguales. Y tenemos que aprender que esto cambia bastante. Por ejemplo, la parte de las caderas, la proporción de las caderas con respecto a los hombros, cambia bastante, la parte de la caja torácica, la de las mujeres tiende a ser un poco más angosta, pero también un poco más alargada. Igual como ya lo mencioné antes, las caderas, el cuello, la musculatura femenina es un poco diferente. No es que los músculos sean diferentes, es que simplemente hay más alojamiento de grasa. Y de hecho, resulta un poquito más difícil para las mujeres desarrollar músculos en algunas áreas. Este es un apartado súper importante y creo que muchas personas se equivocan aquí. Es el tema de las curvas y de la suavidad que tiene el cuerpo femenino. Todo lo que compone hacer una imagen o hacer una escultura que se vea atractiva, que se vea delicada, que se vea bonita y que se vea femenina. Entonces, por ejemplo, las transiciones entre planos tienden a ser más suaves. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo veo que muchos artistas crean, por ejemplo, en el rostro, quijadas muy fuertes. Esto hace que se vea más masculino. Igual también en el cuerpo. Hay que tener muy en cuenta que las variaciones y los cambios y también las líneas tienen que ser suaves. Todo son transiciones suaves. Todo es muy soft y muy delicado dentro del cuerpo femenino. Si es que eso es lo que pretendemos, hacer un cuerpo que se vea femenino y se vea delicado. Hay un tema muy interesante y es el gesto y el movimiento que podemos lograr con el cuerpo femenino. Es algo muy, muy poderoso y siento que algunas personas lo desaprovechan. De hecho, es tal vez una de mis razones por las que a mí, durante mi carrera artística, me ha gustado mucho esculpir y dibujar cuerpos femeninos. Porque te permite dar un alto rango de movimiento. Puedes crear y generar mucha expresividad a través del movimiento natural del cuerpo. Hay otras cosas también muy importantes, como es el cabello, que ayuda demasiado al gesto y al movimiento de nuestra figura. Entonces, por favor, no descuidemos esta parte. Por ejemplo, como pueden ver en la escultura de Tormenta de los X-Men que estoy haciendo acá, yo casi desde el principio empecé a hacerle la pose. A modelar cómo ella iba a lucir en la pose final. No me demoré muchísimo con la simetría en el cuerpo, sino que para mí es muy importante que ya desde el principio de la escultura se empiece a ver el movimiento y el gesto. Para entender un poquito más este punto, les recomiendo hacer dibujo gestual. Viene muy, muy bien. Les quiero confesar que la verdad tenía un poquito de nervios, un poquito de miedo, cuando empecé esta escultura de Tormenta. Porque, pues, como pueden ver en mis videos anteriores, últimamente he estado haciendo personajes masculinos. Y, bueno, la anatomía y lo que expresa un personaje masculino tiende a ser un poco diferente a lo que se expresa y a la anatomía y a la suavidad que se puede hacer con un personaje femenino. De hecho, me atrevería a decir algo. Para mí, y de forma personal, considero que hacer una escultura femenina de una mujer que se vea bien, que se vea muy bonita, es más complicado y más difícil que hacer una escultura, por ejemplo, de un personaje masculino, o de un monstruo, o de un bicho, o de un animal. La verdad, lo considero que se requiere más conocimiento y, sobre todo, más sutileza a la hora de la escultura. Y creo que aquí se ve reflejado muchísimo el bagaje y la experiencia que tiene el artista. Y el último punto que me parece muy, muy importante, pero que siento que algunas personas pasan por alto o no lo tienen suficientemente en cuenta, es la distribución de la grasa corporal. Los hombres y las mujeres guardamos de forma diferente o compartimentamos de forma diferente la grasa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el cuerpo femenino, la grasa tiende a alojarse en las caderas, en los muslos, en los glúteos, de una forma muy, muy diferente. Sobre todo cuando estamos subiendo nuestros niveles de grasa, la grasa se va a ciertas partes del cuerpo. Obviamente, esto no se aplica 100% a todo el grueso de la población, o no todos los hombres y las mujeres distribuyen de igual forma la grasa, pero es muy importante aprender un poquito de este tema. Igual en el rostro, la parte del alojamiento de grasa es muy importante. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Así ha quedado nuestra Storm o Tormenta de los X-Men. Creo que ha quedado bastante bien. Este es un personaje muy, muy interesante dentro de la saga de los X-Men. Es un mutante súper poderoso. Creo que es de nivel Omega. Y la verdad creo que le hemos hecho honor a este gran personaje. Espero que les haya gustado tan bien como ha sido todo el proceso y el resultado final. Por favor, dejen su comentario. No olviden dejar su like. Y si tienen alguna sugerencia, duda o algo que decirme, por favor, escríbanlo en la barra de comentarios. No olviden que en próximos videos también estaremos trayendo algunos tutoriales de cómo empezar en Blender, cómo empezar a esculpir en Blender. Y también algunos consejos para todas las personas que aman este bello arte. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima.